Gala y Argenis, qué fuerte. Yo creo que Gala trae mucha garra. En esta situación soy mi propio superhéroe, siempre le he dicho a la dama peligrosa, Gala Varo, entonces estoy lista para soltar chingadasos en este traje de gatúbela. Dos reinas están frente a nosotres. Esta es la última oportunidad para sorprendernos. Y poder salvarse de la eliminación. Llegó el momento de hacer un lip-sync. I-co-ni-co. Se enfrentarán con Ábranse Perras de Gloria Trevi. Poderosa canción. Al perro he puesto con Gala. Creo que tenemos una buena amistad, la hicimos una buena familia. Entonces, es algo fuerte. Este es el lip-sync que todo mundo está esperando. Y yo sé que estas perras no se van a dejar. Muy buena suerte. Y por favor, no la caguen. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, perras! ¡Vamos! Y ya llegó la reina, y ya no se regresa, que vive, que goza. A la que llama loca, La que se levantó y se la sabe todas ¡Abrónse perras! Que ya llegó la reina El alma de la fiesta La que a todos despeina Que escoge, que toca, que a todos los provoca Traten de bailar con mi sensualidad Es un nivel tan alto pero pueden intentar ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡Abrónse perras! Llegó la mera mera El alfa de la noche El top de las encuestas ¿Qué me ves? ¿Qué me posas? Si yo inventé esas cosas Y todo se me dio Girando en un tacón ¡Abrónse perras! Llegó por quien lloraba La que barré muy bien Pero con la mirada Yo coqueta, morena Mulata, rubia y alta Buja y hechicera Yo soy lo que yo quiera ¡Escándalo! ¡Escándalo! Era aquella gala O sea, abriéndose la calva Y con el pelucón de fuera Y Árgenes, la neta, no se está dejando Esto está poca madre Yo vengo a matar Adoro a Argenis Pero alguien la tiene que mandar a su casa La estoy aniquilando Pero esta puta no se está dejando No, no, no Nunca fui yo La que vivía de vigas Y de sombras de amor Que me disculpen las de atrás Si mi chango les molesta Disculpen mi champú Fui el y sin casas La verdad Creo que todo el público va a saber que Está muy bueno Verlas ahí en la plataforma Me llena de mucha tristeza Porque esto cada día se va haciendo más difícil Y sé que con el paso del tiempo Va a ser aún más ¿Quieres ver más contenido de Drag Race México? Solo tienes que picar aquí Para más videos de nuestras reinas